Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad te acabas al rumbo de la huacana Me cuentan que hasta te vieron por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben por dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo y voy a Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Besita, Cuaroa, Guatamo, Apatzingana, Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena A Ruapan yo iré a buscarte, tan cámbaro y pedernales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben por dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Saguayo